A poco más de un mes de haber asumido la representación en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Christian Skug dijo sentirse muy emocionado y animado para aprender y contribuir en el progreso de la niñez mexicana. En entrevista con Otimex, el nuevo representante de UNICEF en México afirmó que entre los retos que se tienen en el país están la deserción escolar, la obesidad adolescente, pero sobre todo la pobreza. De los 40 millones de niños que hay, más que 50%, casi 54% de los niños viven en pobreza y 11% en pobreza extrema. Hay 1.5 millones de niños que sufren, menores de 5 años que sufren de desnutrición crónica, que no significa mucho en porcentaje, pero 1.5 millones y cada niño. Hay que asegurar un apoyo o un desarrollo a cada niño y cada niña. Entonces, esto es un reto grande. Identificó como otro reto importante la implementación de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Es una oportunidad maravillosa, pero también es un reto grande. Es un desafío para el país para implementar. Es una ley sumamente ambiciosa, una de las más ambiciosas en el ámbito de derechos de niños a través del mundo. Pero eso significa también que es difícil, va a ser difícil realmente implementar. Hay muchos avances en los últimos años o año medio, pero falta mucho para hacer, para asegurar el presupuesto, para asegurar que las instituciones que forman parte de este sistema de protección de los derechos de niños, que se crea dentro de la ley, que estas funciones asuman sus roles. Sobre la inversión en la infancia aseguró que nunca es suficiente. Sin embargo, lo importante es que México es uno de los países más comprometidos en la inversión de la niñez, aunque señaló que lo relevante es asegurar que los programas sean de calidad y con el impacto deseado. Cada niño, cada niña que está dentro del sistema de educación tiene una posibilidad de contribuir a su persona, a su familia, a su comunidad y al país. Pero si continuamos, si reducimos la inversión en la niñez en estos tiempos de austeridad, vamos a verlo muy pronto, que los desigualdades dentro de la sociedad van a aumentar y esto significa económicamente que no vamos a avanzar como país tampoco. Antes de unirse al equipo en México, SCUC fue representante de UNICEF en Guatemala, donde impulsó el trabajo de la Organización para Proteger los Derechos de la Infancia y Adolescencia de ese país. Con información de Elizabeth Rodríguez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.